Cuando yo estoy delante, me trata muy normal A solas te imagino un novio más formal Cualquier noche de acuerdo Venga fuerte Vámonos La dios de fresca, sabor de amor Culpa de la punta de la pasión La dios de fresca, sabor de amor Culpa de la punta de la tierra La dios de fresca, sabor de amor Culpa de la punta de la pasión Y es el sabor de quien, quien Listo Otra más fuerte Otra más fuerte Como dice Yo soy el De la mía Yo soy un Y un filho de Troya ¡Vámonos! 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 Juntos hasta Italia Quiero comprarme un Peser a Nalia Pasaremos de la mafia ¡Vámonos! Otra vez, otra vez De la plaza ¡Vámonos! 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 Juntos hasta Italia Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que escucharla fuera de mí ¡Gracias!